Esto es muy normal, ¿no? Comenzar un mundo y caña tierra flotando. Hola. ¿Qué ha estado? ¿Cuándo entró yo? Hace 5 segundos, ¿verdad? Bueno, madre. Ya, dime por qué no puedo talar este p*** árbol. Ok. Dime por qué no me carga el nitra. Dime por qué hay tanto helado. ¡Pum! ¿Ya me puedo mover? Oye, ahí está el pinche... ¡Quítame de aquí! Quítame de aquí, rompame el piso. Todos flotan aquí. Ahí está, gracias. De nada. ¡Sácame yo la p*** madre! ¡Corte! En corto... No, me tiro... ¡Uh! ¡Alto! ¡Ultra instinto! ¡Te la que ve! ¡Bruja en el hijo! ¡No! ¡Me pigo igual el veneno! ¡La re concha de tu vieja! No, no, no. No, ahí no tengo escapatoria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya haces el pinche de los árboles? ¿Qué? Ah, qué pedo. Es que un árbol... ¿Cómo me mató? ¿Hasta el pinche de los árboles? ¿Qué? ¿Qué pedo? Es que... ¿Cómo me mató? Cupito el pied... Cupito el te... ¿Qué hice? Ah... Ya que me tele-estraportaste. Y otra vez me... AJJAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJA Yo así. Pero es que en la primera, en la primera paso lo mismo. Yo sin ca.... yo sin ca... el ya abuelo para... Me caí. Ayuda Johnny. Ponte a grabar synergir Me tiro y sobrevivo ¿Qué apuesta que me lanzo y sobrevivo? No me apareció en el chac-chac Muerto de caída Adivina el futuro, huevo Es una manera de comenzar el capítulo Al día siguiente, ya casi indirecta Carapiedra, literalmente Es lo mismo que yo le dije No, el triste Dráculo Quítate, quítate, ya Quítate, 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 huequita Adiós Gracias Ya, quítate Oh, yeah, yeah Mi amor, fija Qué pedo, John Me estaba echando un bloque de piedra Bueno John es muy normal Para el video Para no existir el cine En vez de poner barra Pongo barra John Porque sí Mira, otro La caída de los mobs Pobrecitos Hay una pinche Qué bonita No, qué bueno Ay, Dios Pues se cayeron Literalmente todos los mobs Hola ¿Está temblando? Sí Está temblando ¿Qué pasó? Ah, la madre ¿Qué? ¿Está temblando? Oh, shit Ay, qué escalofrío No, güey No, güey, qué miedo No, en serio Me está dando miedo O sea, primero dices Se está temblando Se está dando miedo Está temblando Y se escucha eso Qué miedo Sí, güey, pero No me jodas que Está temblando en México Oigan, chicos Chicos, chicos Takito En serio Está temblando Así que ya vengo Ok, ok, ok Ten cuidado Ten cuidado A la verga A la verga No, güey Está en vivo Algo, no sé Ay, Dios No sé La estación más cercana Al epicentro Que detectó El sismo De la nómada Localizada Hace 10 minutos Oh, no Oigan Sí, confirmado Tembló Ay, güey No, nosotros Son todos, boludo Yo estoy investigando Mapa de temblores Recientes en México A ver Sí, güey No Aquí se sintió De la verga Está bien No Sí, sí, estoy bien La verdad es que Estas cosas ya me las tomo Demasiado a la ligera No, nosotros no, boludo Porque, o sea Recién estábamos viendo Qué te pasa O sea Sí, sí No, o sea No estoy para bromas Para decir que está temblando Sí, ya No No, ya sé Nosotros Encima nosotros Escuchamos gritos De la gente ¿Gritos? Gritos Los perros ladrando En la tele Ah, ya Aquí en mi computadora ¿Qué? En realidad son gritos De niños Que están jugando Allá abajo Ah, no mames Pensamos que eran Gritos de gente No, mames No Son niños Que están jugando A la pelota Allá abajo Ay, Dios Nos re cagamos No No, no Está tranquilo Te parió, boludo Oh Concharina Mi hermana Ay, Dios Ay, Dios Ok, no sé Cómo putas Paré dentro De un árbol Pero bueno Hola, Jack Jack, vuelve atrás Jack, vuelve atrás Hola Jack, al lado Al lado No sé Cómo acabe aquí Espérate, espérate No, no rompas No rompas No rompas John 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 A mi habitación Ahí te dejé tu réplica Qué pedo Cómo llegas No sé O sea He estado tranquilamente Caminando Y de una Me metí el estré por toco Cool Me tiró a la boca Y se fue correndo No digas réplica Cómo Quiero ver Cómo corran Ay, pobrecito Ay, pobrecito Yo Lo estoy corriendo Pobrecito Se lo perdiste Mira Mira Jack, ¿qué hizo? No, te lo perdiste Estaban siguiendo a Joe A todos los zombies Que están acá Ay, qué malo Se lo perdieron Jack Joe Pomba Rabat Ya está La lleva Mira la verga Mira todo eso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete zombies Un esqueleto Un creeper Una araña Un mini zombie Jack No se pega cada No Las casas Ah, no me pasa nada Qué divertido Eso me Eso es lo que amo No, entre un mini zombie Ah, no lleva Ya déjame play por ahora Quiero ver cómo está La lleva Hola Que chido Yey lo peor es que no te pones a matarlo y es una araña y un zombie pero si anteriormente el igual que inventes y es capaz de mirar no me maten a me maten la Lloba maldito pero no como hago tranquila Lloba yo te lo llevo Vengan amiguitos Y recuerden amigos Maten a Jova Hijo de puta Ya sé, en esta cosa estaría a salvo En serio Claro, estás a salvo Claro, claramente Estás a salvo Bueno Si Jova está atrás No hay Bueno, no sé Déjame poner la Algo No, Johnny Te caíste Johnny te caíste A Johnny si la salvo Corre, corre Tú no, tú no vas a matar a Johnny No, no, no Tú tampoco vas a matar a Johnny No, Johnny Te están matando Ninguno de ustedes Va a matar a Johnny Ahí fue Y así es como Se busca en el río Acá No, no, no No mames Estoy matando a todos Y tú no estás haciendo nada Jova No, no, no No, no